...seguimos con todas las canciones muchachos hoy hacemos estas canciones para todos los amigos que siguen llegando la gente que está en la puerta de afuera pasa adelante, hacemos grupo de alegría para mi país en Guadalupe esta canción, para irnos a ver para toda la gente bonita que sigue llegando ¡Ulala! la gente de la bandida de basura allá el hilo nacional esta es la parada de Guadalupe ¡Ulala! ¡Ulala! Augusto Benarillo la gente de Pará y Chine de Muglona buena cabezona los tíos contujos vaya Silvia que rico chupete carajo ¡Ai sé que te fastidia, dile que no se meta! ¡Hola! ¡Ai sé que te fastidia, dile que no se meta! ¡Hola! vos de lo contrario yo me marcharé vos de lo contrario yo te dejaré vos de lo contrario yo me marcharé vos de lo contrario yo me marcharé la gente de la ciudad de Dios la gente de la ciudad de Dios va a la guachiturra Satanita de Alejo ahora con Satanita Karina ya ven los jamaditos a Rosolis ¡Ai sé que te fastidia, dile que no se meta! ¡Ai sé que te fastidia, dile que no se meta! vos de lo contrario yo me marcharé vos de lo contrario yo te dejaré vos de lo contrario yo me marcharé vos de lo contrario yo te dejaré Lalo Lalo porque no más al fondo sé que hay campo hay que hay campo, Cholo para que me diga salud vamos Lalito la gente de Hueco también con mucho cariño a la gente de Hueco lo va a hacer la gente de Reyes la gente de Chine la gente de Reyes de Chine ¡Tremenda! ¡Tremiola Rodríguez! ¡Qué rico chupete, carajo! ¡Al aire, tremenda! ¡Al aire, este chico! Marina Lice Mendoza ¡La reina, la reina, la cachina! ¡La reina, la cachina! ¡Ese no es pecado! ¡Ese no es pecado! ¡Si ella mima siempre! ¡A mí me ha buscado! ¡La gente de la pandilla basura La pandilla basura toda la vida ¡Ah, sí! ¡Yolo Vargas! ¡Los cogejeros! ¡Arriba alianza, carajo! ¡Hoy ya ganamos, carajo! ¡Hoy somos los campeones! ¡Arriba alianza, Boricito! ¡Dale, diga, güey! Ella me contaba toda su vida Mala la vida que ella llevaba Yo comparecido De su sufrimiento Le entregué mi vida Le entregué mi amor ¡Salud, Lupe! Yo comparecido De su sufrimiento Le entregué mi vida Le entregué mi amor Esta parranita para Saavedra Y Guadalupe Mucho cariño Guadalupe, imagina, Guadalupe Este es su himno nacional Augusto Veranillo Mañana Saavedra dice que te va a comprar un desodorante Augusto Agustito Es el padrino, es el padrino De la superpumbre Padrino Para la gente de lo simple Para mi casa Miguelón Chumarillo Agusta Mercadillo La gente de Atúnez Para tu hijo de la actriz No le ha de tragar Quiere comida Y los secos Los secos, mamita Y viene Ale Baradezo Conmuevete de mil lamentos Conmuevete de mil tristezas Enseñame a dar amor Enseñame a dar cariño Quítame ese martirio Quítame ese dolor Enseñame a compartir Enseñame a dar cariño Enseñame a dar amor Lo que siente mi corazón Vamos Richard Feliz aniversario Para mi casa Mulato Chomito Marino Chomito Y la gente sigue Llegando Mulato de la Cruz Mulato de la Cruz Ahí va Mulato de la Cruz Es, 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 es Es Tanta parrilla Churrajo por la hueva La parrilla Lo jodó Lo jodó Ahí lo jodó Por la hueva Por la hueva Conmuevete de mil tristezas Conmuevete de mil lamentos Enseñame a dar amor Enseñame a dar cariño Quítame ese martirio Quítame ese dolor Enseñame a dar amor Enseñame a dar cariño Enseñame a compartir Lo que siente Tu corazón Grigo Superchamping Grigo 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 Y Chomaya Gocolizo Ay Y la Chili La Chili La Chili Chili Mañana ya se compró Su disfraña Ya se compró ¿Qué haces en Pokémon por ella? Sabó Ringo Boricido Para la Chili Sabó Ringo 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 Ringo